Metro de Panamá Bueno, sí, muy contento, muy feliz de estar aquí en este club, pertenecer a esta gran temporada, a grandes jugadores, a grandes compañeros. Amigos más que todo, y sí, dispuesto a ganarla, a darle la segunda estrella al club. Ser Chiricano siempre ha sido para mí un orgullo, feliz de representar a mi provincia, claro, de diferentes clubes, acá en la capital, cada jugador forja su camino, y bueno, a mí me ha tocado forjarlo lejos de mi club natal de Chiriquín, y creo que cada quien decide lo que quiere mejor para su futuro. La verdad que sí, sí, lo anhelé mucho en mi corazón. Subí al equipo y en realidad levantar un campeonato con la camiseta de Chiriquí, sí, siempre ha estado en uno de mis anhelos, uno de mis sueños. Bueno, latimosamente no lo hemos podido lograr, pero en lo personal creo que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha brindado estas dos lindas oportunidades. La primera con Kai la pudimos ganar y este sábado esperemos sacar la victoria contra Alianza. Bueno, yo siento que una de las fortalezas de nosotros sí hemos sido Kevin y yo, claro, también todo el equipo en sí, tenemos una plantilla fenomenal de jugadores excelentes, creo que ellos me han ayudado a subir mucho mi nivel. Este torneo ha sido un torneo que hemos sido bien constante, gracias a los entrenamientos nos exigimos al máximo al 100% cada uno y esto es lo que hace que el equipo ande así, que camine así. Uno concientiza su mente a que todos estamos en un nivel top y tenemos que estar exigiendonos al máximo entrenamiento, entrenamiento, creo que esa ha sido la clave. Claro que sería una alegría muy grande terminar el sábado coronándonos campeón y sabiendo que se viene un torneo internacional muy importante, que en realidad nunca he jugado con Kai Champions y quiero jugar con Kai Champions, esperemos que se nos dé el ángulo del corazón que es tener otro título más aquí en Panamá con la camiseta de Sporting, darle la segunda estrella a este grandioso club y para que la afición y todos los familiares míos y las personas que nos quieren lo disfruten. Gracias por ver el video.